¡Adiós! Tenemos que eliminarnos o capturar su base. ¡Adiós! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Nos han detectado! ¡Cargador listo! ¡Ahora de disparar! ¡El enemigo nos tiene en su torpe! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡Apúntate otro tanto! ¡No! ¡Mi demi! ¡El enemigo sabe dónde estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!